Los niños ya se acostaron a dormir, yo voy a dejar este pan aquí toda la noche para que se seque. Mañana les cuento por qué. Hasta mañana. Y falta el pan, ¿no? Ya está, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Qué más? ¿Huevos? ¿Huevos? ¿Sí? Sí. ¿Me lo deja un poquito? Deja que va a atajarte un poquito, Manuel. ¡Me toca! Bien. Vamos a poner el pan aquí y después lo vamos a poner a que se escurra acá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ah, por cierto, el pan lo puse a secar para que ahora absorba mucho de esta mezcla. Ponen el pan ahí. ¿Me meten los dedos? Muy bien, ahora ponemos nosotros. ¿Qué ángulo? ¿Un cinco? Bueno, esta parte la tiene que hacer papá, porque está muy caliente. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Ahora las pueden decorar. ¿Con qué se pueden decorar? Con eso. ¿Tú te vas a comer todo eso? ¿Tú te vas a comer todo eso? ¿Tú te vas a comer todo eso? ¿No potatoes? Gracias.